De un tiempo... Germinia, relájanos. Tu chatito de vino y tu... Y tu... Y tu un poquito de cacahuete de lo bien que has limpiado la plata. Eh, ole. Es que ve cómo lo dejas tú. Ay. 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 Mira que yo estaba bien hoy, eh. Pero siempre hay alguien que viene a... Buenas tardes. ¡Antonio! ¡Antonieta! ¡Alcántara, alcantarilla! ¿Dónde está? Esa es invergüenza. Don Pablo. Doña Germinia. ¿Qué haces? ¿No le hacía yo por aquí? Pues mire, usted yo vivo aquí. Usted no estaba en la cárcel. Estuve. Estuve en la cárcel, pero... hice un régimen de adelgazamiento durante quince días y me escapé de entre los barrotes. Allí me metieron injustamente. Injustamente por algo que no cometí. Me acusaron de un delito de hurto. Y yo lo que hice fue robar. Es muy distinto. De verdad. Germinia. Siéntese. Toma este arco. Póngase cómodo. No, que me da mucho apuro cuando estoy en una casa que no es la mía. Me da vergüenza. Gracias. De verdad, no. Vendrá usted a ver... No, pero no, no insista que tampoco quiero de esto. Vendrá usted a ver a Antonio, ¿no? Pues mire... ¿Antoñito? ¿Dónde está Antoñito? Esa es sinvergüenza. Si quiere traigo más. ¿Eh? No, no, no. Que si quiere traigo más. No hace falta, no hace falta. ¿Quién intenta? Vamos. Que digo que voy a llamar, va a detener que... Llame, llame. Espere un momento que os he traído un regalón. Ay, por favor. Un sañudo nunca puede fallar. Qué detalle. Una botella de vino como Dios más. Ay, qué detalle. La esperábamos menos de usted. 1935, vino de crianza. Herminia, con afecto. Don Pablo, qué detallista sea usted siempre. Que como sabe que tengo artrosis, trae usted la botella vacía para que no me pese. Herminia, faltaría más. Bueno, pues, póngase usted cómodo que voy a llamar Arbar de Tinín. Pero llame, llame. Sí, voy a llamar ahora mismo. Llame a Antoñito, Alcantarillo. Ay, póngase. Espero que no le moleste que he estado limpiando la plata. Sí. Perdón. Pero llame, llame, insista. Voy a llamar. Sí, pero tranquilo, usted relájese. A ver esos panchitos que iba a traer. Voy. Menudo cuadro más bonito. ¿Dónde lo compro? Ese cuadro. Este, este, este lo compramos en... Este lo, le tocó. Se lo regalaron con el círculo de lectores a Antonio. Pero sigue, sigue comunicando. Yo no sé dónde sea. Es normal, esa es la línea sobrecargada. Robo parece, plata no es. ¿Quién no lo advierte? Tonto que es. Que siguen comunicando, Nervás. Pero llame, Herminia, llame. Voy a seguir llamando. Claro, pudiendo y no. Pudiendo y no. Claro. Que hay que ver lo caras que me están saliendo las llamadas esta noche, Herminia. Va, sí, Tinín, mira. Oye, mira, que está aquí este, sí, el, el, el que fuera, sí, don Pablo, el de, dile a Antonio que venga. Dile a Antonio que venga, por favor. Gracias. Y que sube una bolsa de panchito, que su jefe se ha quedado, que viene con ganas. Me tengo que ir, Herminia. Le dices a Antonio, antañita a Alcantarilla, que un sañudo es un sañudo. No me da las gracias, Herminia. España y yo somos así, Herminia.